Cam, 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 camán ahí, esto es pa' tíguere, 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 y mujeres ratatá, le llega. Esta noche se va a beber, aquí todo el mundo se va a matar, porque esta rumba es pa' amanecer, aquí nadie vino a empaquetear. Esta noche se va a beber, aquí todo el mundo se va a gozar, porque esta rumba es pa' amanecer, aquí hay pila y cuarto pa' gata. Esto es pa' tíguere, 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 esto es pa' tíguere, 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 y mujeres ratatá. Esto es pa' tíguere, 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 tíguere Esto es pa' tíguere, 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 tíguere y mujeres ratata Que lo que tú me estás hablando, palomo, si tú no tienes na, na, na Tú no tienes na, 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 tú no tienes na, na, na Que lo que tú me estás hablando, palomo, si tú no tienes na, na, na Tú no tienes na, 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 tú no tienes na Tú estás frenando en el aro, tú estás frenando en el aro Tú estás frenando en el aro, tú estás frenando en el aro Tú estás frenando en el aro Esto es para tigrees Esto es para tigrees Y mujeres ratatatá Esto es para tigrees Esto es para tigrees Y mujeres ratatatá Ando en alta Con lo mío a cuarta Pila de mami chula Efectivo no falta Andamo' en desafine, al tía o con le corta Dándole manotazo al que mal se comporta Esto es pa' tíguere, tíguele, tíguere, tíguele, tíguele Esto es pa' tíguele, tíguele, y mujeres ratatá ¡Tú estás frenando en el aro! Tú estás frenando en el aro 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 Esta noche se va a beber Aquí todo el mundo a soba a matar Porque esta rumba es pa' amanecer Aquí nadie vino a paquetear Esta noche se va a beber Aquí todo el mundo a soba a gozar Porque esta rumba es pa' amanecer Aquí hay pilas de cuartos pa' gata José Pilato, Alcarrizo Studio El Micrro, Simo el Hacker Doria, Mandanao el Peta De Sandy Graf El de la película Louis Promotion